¿Y ese show, el gran show, cuánto tiempo duró? El gran show fui yo a Miami a grabarlo por dos meses y medio. Estuve ahí, grabamos toda la temporada y duró al aire como unos tres meses, más o menos. Ok. ¿Quién te supervisa, quién te va guiando en cuanto a tu imagen? Tengo, afortunadamente, tengo como en ciertos lugares donde trabaje gente que me está asesorando y que me está ayudando. Por ejemplo, aquí en Monterrey es The Art of Makeup con Dani, que de hecho me arregló, me peinó y me maquilló hoy. Y esto es en Monterrey. En el DF tengo a alguien más. Ahí tengo el teléfono, 8335-0655. Ahí está. Para que pregunten. Pregunten por Dani, que Dani maquilla y peina y todo. Dile, déjame igual que a Carla, igualita, así. Así que te hagan todo, ¿cuánto tiempo se llevan? Cinco minutos contigo, ¿no? No, así amanezco. Así amanezco. Yo amanezco así. No, no, para nada, así se tardan, alguito. Bueno, ahí está el teléfono y él es el que te cuida tu imagen aquí en Monterrey. Ella sí, siempre me está asesorando, de hecho también estuvo en Rainforest Dream, siempre que tengo fotos y tengo algo están muy al pendiente. Yo creo que es muy importante siempre tener a un profesional que te esté asesorando. Claro. Porque luego uno sale en garras y pues es muy hermoso, ¿verdad? Y en México también y en todas partes. En México, en Miami precisamente, lo que vimos ahora del gran show era Claudia Zuleta, que es, bueno, es una stylist que juntas íbamos a comprar, íbamos a ver qué diseños o qué peinados poner, ¿no? En cada programa. Tratábamos de variarle. Ok. Me has platicado de tus viajes, de lo que haces, de lo que cantas y todo. El futuro. Uy. Está en ti regresar a Monterrey o quieres vivir fuera de Monterrey, ya sabes que Monterrey se ha convertido en una ciudad muy difícil, seguramente estás en contacto directo con tus papás. ¿Qué pasa por tu cabeza? Yo creo que mientras haya vida hay sueños y cuando tienes un sueño no hay que quitar el dedo del renglón y seguirlo y perseguirlo hasta que se haga. Una vez, tú sabes que los sueños se van cumpliendo poco a poco, una vez que se cumple, te pones otra meta y después otra. La vida te va llevando por caminos que a veces no te imaginabas y te va rodeando de gente que te va también ayudando a que puedas conseguir tus sueños. Mi sueño es seguir viajando, mi sueño es superarme cada vez más, creo que me falta muchísimo, creo que tengo mucho por aprender, tengo muchos sueños por cumplir. Monterrey siempre va a ser mi casa y cada vez que haya una oportunidad de que regrese y que pueda hacer cosas aquí lo voy a hacer. Pero también quiero como seguir conociendo y quiero ampliar mis horizontes aún más. Es como lo que me gusta. Pero cuando haces tantas cosas bien, es decir, puedes conducir un programa de televisión, de show, yo creo que lo puedes hacer tranquilamente si es de otro tema, que no sea tan divertido. La cantada, no sé, la actuación, o sea, ¿qué es lo que tú prefieres ya en este momento? ¿Hacia dónde se inclina Carla Medina? Mira, yo creo que son cosas muy diferentes. Sí. Porque te dan diferente tipo de satisfacción. El a lo mejor subirte a un escenario que la gente coree una canción tuya es muy bonito. A lo mejor el ponerte en los zapatos de alguien que nunca serías al actuar. Y también el conducir y presentarte tú sin máscaras. Porque cuando conduces eres tú y no estás actuando. Y a la gente le gustas por ser tú o te odia por ser tú. Entonces son tres cosas bien diferentes y bien bonitas. La vida me ha llevado mucho a la conducción. La gente me ve y lo primero que piensa es, es conductora. Porque los proyectos más grandes que he hecho tienen que ver con la conducción. Tengo espinita de hacer algo más grande en la actuación y hacer algo más grande en la música. Porque en la conducción ya conocen como esa faceta. Así es. Y mucha gente nunca me ha visto actuar y mucha gente nunca me ha escuchado cantar. Entonces sí me gustaría darles como esa oportunidad y darme esa oportunidad a mí de crecer en esos aspectos. Muy bien, pues estaremos pendientes de tu carrera. Vamos a seguirla por Twitter para saber todos qué camino va a elegir. Porque ya la conducción dice, ya lo he hecho. Pero la cantada o la actuación a lo mejor la vemos próximamente en alguna película de Hollywood. Yo creo que sería extraordinario. Ay, me encantaría, me encantaría. Y bueno, ahora con esta nueva faceta que te digo que en julio sacamos tanto Vero Solís, que le mando un saludo a Regio Montana, muy exitosa, que también empezó aquí en Monterrey y ha crecido muchísimo. Y yo nos juntamos para hacer esta colección de ropa que se llama Daydream. Y está inspirada en los personajes de una novela que escribí que sale a finales de año. Entonces tengo muchos sueños, muchos sueños. Una novela que escribí es un tema que no hemos tocado en toda la entrevista. Te dije al principio que eras escritora. Dije que eras escritora. ¿Sí lo dije, verdad? ¿O no lo dije? Sí, sí lo dije en la presentación que te di. Y es increíble todo lo que haces. Lo tienes que leer. Lo voy a leer, te lo prometo que lo voy a leer. Cuando salga voy a ir a comprarlo y a leerlo. Lo voy a disfrutar. Cada noche que llegue a casa, por lo menos le voy a avanzar 3, 4, 5 páginas, dependiendo de qué tan buena vista tenga. Porque ya sabes que llegas a casa ya cansado y dices, ¿qué, pocho? Ya no la llegas. Carla, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Un placer platicar contigo. Que nos vayas enseñando todos esos caminos del éxito que llevas. Muchas gracias. Un placer. De verdad. Y síganla, Carla Medina, por Twitter. ¿Y en Facebook? En Facebook es facebook.com diagonal carlamedinaoficial. ¿Y dónde te pueden contactar para contratos o algo que te estamos viendo en los Estados Unidos? Bueno, aquí en Monterrey me pueden contactar a través de 3 Multimedia Management. Ellos también tienen un Twitter que es arroba3multimedia. Y en México para Westwood Entertainment, Westwood End. Ahí está. Carla Medina, en Volumen 4 de esta noche. Gracias, Carla. Vamos a una pausa y regresamos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina